Hola Virgo, Virgo ya se me atoró algo tu lectura, Virgo, que tal Virgo, como estas, vamos con esta lectura general recuerden virginianos mirar su ascendente, yo insisto, insisto, terca como buena cabra que soy de que miren su ascendente, porque están pasando muchas cosas y sobre todo en este mes así que hay que tener mucha atención a eso, esto más que nada yo lo hago para ascendente Virgo, por ejemplo para saber tu ascendente tenés que saber tu hora de nacimiento nada más y yo cuando hago esta lectura más o menos tengo en cuenta como van transitando los planetas así que está bastante bueno porque realmente te tira un indicio de cosas que pueden pasar, podés prevenir o sea, yo soy más bien de tarot evolutivo, entonces me gusta más bien ver energía simplemente no predecir tanto como para no sugestionar, ¿no? así que vamos a ver Virgo, ¿qué onda? bueno, trabajo, ay Dios algunas lecturas de Virgo vienen bien, algunas salen medias raras Virgo está en una transmutación para mí, ¿eh? sinceramente trabajo, me reí, pero me reí por una cuestión de que a veces ya te digo, o sea, sale siempre como mucho estrés y mucha tensión laboral después me acuerdo en la lectura de La Mancha Ciega, mirala porque yo me acuerdo, tengo mucha memoria que había salido que Virgo a veces como en el tema de los planes como que no no estaba muy seguro o muy segura en el tema de los planes y hablando de que no esté muy seguro o segura en el tema de los planes salió esta carta que es el loco es hermosa en este tarot del loco porque es una bailarina no es un loco, es una loca así que bueno el loco en este siempre simboliza arriesgarse a nuevos planes entonces yo creo que ahí está el tema y bueno, viniendo a esto de que hay cambios laborales otra vez o se está laburando mucho y estresa demasiado y hay que terminar con un trabajo estresante y arrancar uno nuevo o simplemente un complemento que haga que la cosa evolucione un poco más en esta lectura en particular se ve como que, por ejemplo, el mes pasado fue mejor para muchos a ver, vamos a explicar esto que pasa con Virgo porque realmente a nivel astrológico están pasando cosas muy importantes hay muchos, muchos, muchos planetas para ascendente Virgo en la casa 7 en Pisces o sea, en este momento que yo estoy mirando la carta hay 5 planetas en Pisces está el Sol que es la personalidad está Mercurio conjunción Neptuno y conjunción Plutón conjunción, perdón, Júpiter esto va a pasar todo el mes ¿qué quiere decir? que se van a expansionar planes pero con socios, parejas, proyectos ¿no? todo lo que está pasando con la pareja se va a agrandar si había confusión va a haber el triple de confusión si había discusiones va a haber el triple de discusiones o sea, esta es una energía disponible obviamente no se ofendan virginianos pero yo tiendo a ser real no me gusta falsear ni me gusta hablar de ay, tú llamo gemela, tú llamo gemela para eso están otros tarotistas yo soy de otra escuela y en este caso es muy importante tener en cuenta las energías disponibles paso a comentar esto de que se agrandan cosas con la pareja y es muy importante espero que muchos virginianos o virginianas lo estén mirando y me puedan comentar cómo vienen con respecto a eso porque Júpiter estando en la casa 7 de algunos expansiona al otro si estás en pareja, expansiona al otro o expansiona tu preocupación por el otro o expansiona tu sentido como que empezás a carecer de individualidad o sea, de cierta manera hay otra persona enfrente tuyo que en realidad es tu reflejo que te hace agrandar todo lo que ya venía sucediendo así que bueno es muy importante saberlo para otros ascendente virgo también hay muchos planetas en acuario que sería la casa 6 la casa 6 es de rutina de salud de cómo me cuido de las dietas de la nutrición del deporte del ejercicio físico del amor propio de todos los días yo qué hago para mimarme a mí sin depender de los demás entonces ya te digo hay un tema con la casa 6 también es trabajo así que puede ser que muchos virginianos tapen sus temitas sentimentales trabajando y esto es muy clave y esto viene pasando y esto puede llegar a seguir pasando obviamente cuando esta lectura salga no se enojen sino que lo pueden prevenir tomémoslo de esa manera como que cada cosa puede servir para decir bueno esta es la energía que está disponible y bueno estoy consciente de que esto puede suceder entonces lo puedo frenar o puedo fluir de mejor manera muchos ascendentes virgos también tienen un nuevo norte en casa 9 así que puede ser que muchos tengan ganas de irse a vivir a otro país de hacer carreras largas de sanar su sexualidad o sea está pasando de todo para los ascendentes virgos y hay muchos cambios o sea hay cambios si por ejemplo venían estudiando algo hay cambios reales en la carrera o en las metas a largo plazo o de repente pasó algo que me hizo ay toqué todo perdón de repente pasó algo que hizo que quiera cambiar de rumbo quiera cambiar de carrera quiera cambiar de país quiera cambiar de ciudad quiera irme lejos ¿no? y creo que tiene que ver con esto del trabajo porque esta conjunción de Marte-Venus que viene pasando en la casa 6 va a pasar en abril y bueno hay algo que digamos estresa el trabajo estresa mucho para mí sinceramente mira o sea yo no miento mezclo en cámara yo no hago ningún truco no hecha mucho para nada y pueden comprobarlo mirando las lecturas anteriores esta persona está como estresada como sanando ¿no? algo que le pasó por la espalda y bueno cambio tal vez de repente te diste cuenta que lo que estabas haciendo a nivel trabajo o economía no alcanzaba o que hay alguien que te estaba haciendo una jugarreta ahí que no estaba colaborando Mercurio con Neptuno puede ser que un socio o una pareja te estafe en el tema de trabajo si tenés un negocio familiar cuidado o sea en serio te digo o sea en serio te digo acá mirá este apuñalamento por la espalda o sea cuidado con quien se asocian si están solos o solas buscando nuevas parejas que les prometan asociarse por plata o algo con economía cuidado con eso hay un cambio igual tal vez si no se venía estando bien tal vez hay un reconocimiento o hay un cambio pero cualquier cambio que venga puede ser estresante entonces Virgo tiene muchas ganas de soltar y de irse al tacho mucha gente le está pasando esto de que vendo todo me voy a la mierda ¿no? no soy la única me parece bueno hay mucha gente que está vibrando en esta cuestión vamos a ver igual qué onda qué pasó porque es así sinceramente yo creo que Virgo atravesó por un momento de mucho estrés y utilizó este estrés a su favor o sea Virgo tiene cosas que le hacen ser muy intelectual muchas veces porque los rige Mercurio y ahora que Mercurio está con Neptuno y Júpiter puede ser que toda esta claridad que tenían antes en este caso se nuble o sea realmente puede suceder que uno esté conflictuado con sus pensamientos de nuevo entonces es muy importante tener en cuenta esta lectura para no volverse loco o loca ¿no? algunos fueron padres o madres o algunos iniciaron un nuevo proyecto y se aferraron mucho a la familia y bueno realmente algunos tienen el Nodo Sur en Casa 4 tienen que soltar pero más bien yo creo que acá es el tema de la comunicación ¿no? muchos Ascendentes Virgo tienen más cosas fíjense igual eso no es para todos igual por suerte somos todos diferentes así que si no nos resuena suelta no pero realmente yo siento que acá pasó algo que hizo transformar y que hizo aprovechar la oportunidad para aferrarse a algún familiar a algún pariente o a alguna pareja y demás y todo lo que sea resulta que esta oportunidad que ustedes aprovecharon hace mucho tiempo ahora se está notando que era lo que estaba pasando en realidad ¿no? drama suspenso Noelia bueno acá hay como decir bueno aprovecho una oportunidad recojo estos frutos sinceramente igual no es tanto como yo quería o por ahí no sale bien esta cosecha o este este resultado que estoy queriendo lograr o tal vez en algunas lecturas sale que Virgo también a veces es una lectura espejo por eso digo hay que tener mucha atención porque muchas cosas que pasen con el otro es un reflejo de uno mismo y es muy claro y es muy importante tenerlo en cuenta por eso les digo si no la resuena suéltanlo porque tal vez es en una persona que están pensando sobre todo hay mucha energía de pareja entonces yo creo que acá esta oportunidad que se aprovechó en un pasado ahora da como una especie de resultado que en realidad genera un poco de frialdad desconfianza y yo creo que acá hay una persona que está planeando algo en secreto entonces acá es claro que puede ser una lectura proyectada que pueden ser ustedes o los otros entonces la mentalidad de Virgo es quiero cambiar esto quiero tomar un nuevo rumbo pero no sé muy bien cuál es miren esto la muerte el mago siete de copas me mata porque la otra vez estaba viendo una tarotista que se ahogaba se ahogaba y decía bueno no quieren que diga esto entonces por eso me ahogo no señora suene en la nariz bueno vaya el baño de tosa bueno la muerte con el mago y el siete de copas acá yo creo que realmente hay un nuevo inicio a nivel mental Mercurio los rige a ustedes así que o ustedes están planeando lentamente algo una especie de engaño hacia el otro acá yo creo que realmente hay una inteligencia astuta que hasta puede llegar a confundir uno mismo o a confundir el otro hay mucha energía acá de que mi mente quiera poner cepilla para algo o que la mente de la otra persona quiera poner cepilla para algo entonces acá es cuando uno tiene que ser objetivo y decir yo estoy en esta o no me desprendo completamente cuando uno se desprende completamente del mensaje hay que prestar más atención todavía hubo un cambio una transformación se empezó algo y miren todo esto que se ofrece y no se sabe bien qué hacer acá hay muchas hay una serpiente saliendo de una copa hay una persona hay una especie de iglesia hay una coronada en laureles esta carta es la típica me ofrecen un trabajo que en realidad en el fondo es como una estafa piramidal bueno a veces puede ser que vieron la serie estafador de tinder por ejemplo atención con eso porque realmente ojalá que no toquemos madera soltémoslo pero tal vez simplemente lo que sucede es que uno está muy confundido con su cabeza y se autoengaña ¿por qué lo digo? porque sale acá en la salud también este engaño o este robo ¿no? entonces miren esta persona me hace acordar al ratero del chavo del 8 me estoy ofrendando a algo algunos piensan que no como que no se nota se nota muchísimo ¿sí? y este autoengaño refleja la salud o sea si acá ustedes están ciegos que no quieren ver sobre la otra persona si acá ustedes están dando cuenta que la otra persona no es honesta esto les va a pegar a la salud digamos ¿no? ahora si ustedes están haciendo una que el otro por ahí piensan que no se nota ¿no? se da cuenta también hay un corte o sea acá hay algo que afecta la salud realmente ¿sí? mucha atención para los que están solos o solas con quien se asocian porque miren esto amor aprovecho una oportunidad esta oportunidad se enfría y empiezo a comunicarme con otras personas posiblemente ¿no? siento que para Virgo el mejor momento fue anterior y que ahora se quiere soltar liberar de algo por eso digo para muchos virginianos por ahí les pasa que simplemente la otra persona o se enfrió o ya no les gusta lo que les ofrece o también sucede que la soledad o sentirse más allá ¿no? de estar en pareja de estar con alguien de sentirse como que no están muy integrados o integradas también puede ser esto ¿no? como que estás en pareja y te sentís que la familia de tu pareja no te integra puede pasar simplemente nada más esa pavada que no sea todo tan grave pero jubitar en casa siete en pisis va a expandir todo lo que ya venía sucediendo entonces atención con esto yo creo que a Virgo le falta más allá de ponerle énfasis a lo que está sucediendo en el de enfrente yo creo que a Virgo le falta planear una meta un poco más clara y objetiva porque se ve Virgo como haciendo una meta pero no sabiendo bien qué camino tomar entonces con el tema de las amistades también ¿no? puede ser que suceda algo en algunas amistades pero en el fondo tus amistades se te hacen sentir pesados o viste acá interfiere una mujer clara en el tema de las amistades que te comenta algo que te pesa o que no te gusta entonces no sé si es el mejor de los meses simplemente me parece que es un mes para estar más atento y para aprovechar y darse cuenta de que uno no está claro con lo que está pensando y con su meta vamos a ser realistas acá hay que ser realista y bueno la lectura indica esto ¿no? como que uno no está siendo claro realmente con lo que quiere hay algo que se enfría puede haber algún tipo de estafa emocional inclusive o laboral o que te ofrezca por ahí está sin trabajo y te ofrecen un trabajo que no te pagan bien ¿no? te sentís como medio apuñalado por la espalda o te dicen una cosa después al tiempo te das cuenta que era otra ¿no? bueno Virgo el loco tiene ganas de soltarse o haciendo locuras ¿no? porque Mercurio rige a Virgo Virgo ojo con el tema de cómo se comunican cuidado si por ejemplo trabajan en redes sociales de dar el mensaje que quieren dar y que no sean mal interpretados también a veces es simplemente esa pavada quiero hacer una una salvedad acá para los que están en pareja viviendo con alguien acá hay familia la sacerdotisa y el diablo no quiero decir que sacerdotisa más diablo sea magia negra yo sinceramente me encanta lo dark lo juro y todo pero no creo tanto en la magia negra creo que uno le da poder a la otra persona entonces cuando vos ves a una persona y tu mente te transmite ese miedo automáticamente llega para mí no existe la magia negra si existe que tu mente que en tu mente le das espacio a que la otra persona te domine sobre todo para los virginianos masculinos acá hay una mujer dominante celosa hasta tóxica la relación este mes no va a ser la mejor tal vez simplemente bueno puede ser que haya un poco de infidelidad o que aparezca una persona ofreciéndole algo a alguien atención porque realmente la energía está rara muchos ascendentes virgos están sanando su sexualidad también así que ahí puede ser que aparezcan otras personas en el medio inclusive algunos también tienen bueno cuando entra Neptuno en casa 8 de ascendente virgo acá se activa todo lo que es morbosidad sexual directamente para los que tienen esa tendencia entonces atención con esto sacerdotiza más diablo ojo no quiero ser negativa pero esta lectura no es de la mejor y realmente astrológicamente esto se puede prevenir eso es lo importante tal vez algunos virginianos están muy espirituales simplemente y la espiritualidad atosiga a tu pareja tu pareja no entiende por qué estás tan 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 con este tema espiritual vamos a hacer otra cosa entonces también hay una mujer o que está tóxica o que se quiere soltar o que se quiere separar yo veo más la cuestión de que la pareja atosiga un poco y a veces uno ni siquiera se da cuenta o a veces uno directamente naturaliza o piensa que puede obtener algo porque no nos olvidemos que acá en el pasado era aprovechar una oportunidad yo veo más energía femenina aprovechando una oportunidad de aferrarse una familia por familia y esas cosas y acá de nuevo lo veo en pareja no quiero boicotear ni nada ojalá no por eso digo miren su ascendente sigo repitiendo siempre lo mismo tiendo a sentirme un poco culpable del mensaje que doy sobre todo porque miro otros tarotistas que son demasiado fantasiosos y yo igual por eso hago youtube porque quiero hacer mis lecturas con mi interpretación y me cuesta mucho encontrar tarotistas que yo sienta que dicen la verdad ¿no entiendes? y la verdad a veces duele sinceramente entonces es importante saberlo y para mi es importante saberlo para prevenirlo ¿no? entonces si acá estás en pareja estás con alguien y la cosa se enfrió doble ojo doble ojo porque pueden aparecer terceros hay un sentimiento medio de soledad para mujeres virgo que están solas hay mucha mucha cuestión más que se activa la casa 8 de la sexualidad bueno tal vez mujer con mujer ¿no? porque acá aparecen varias mujeres vea una mujer media rara ahí atención bueno con respecto a lo que se viene más allá de este engaño que uno puede prevenir por intuición porque también está sacerdotisa y uno puede decir bueno intuyo que esto puede pasar no me asocio intuyo que esto puede pasar me alejo o vigil o no sé tal vez vigilar hace que uno se perturbe entonces cuidado cuidado tampoco no asarparse vamos a ver igual que aconseja hoyo ¿no? pero sinceramente yo lo que siento es que acá hay un gran cambio que se viene y este cambio va a confundir mucho este cambio va a confundir mucho va a sentir mucho peso y va a hacer que vos te asocies con personas que son tóxicas posiblemente mujeres mujeres y hasta medias locas ¿eh? el loco acá es una mujer no es casualidad que salgan tantas mujeres una reina de espadas una reina de espadas mirando al diablo para varones virginianos si me están mirando acá hay mujeres empoderadas mujeres que guardan secretos mujeres que pueden ser de signos de aire también que pueden ser géminis pueden ser acuario o libra mujeres también que por ejemplo no sé te separaste te separaste y tú la otra persona te pone un abogado suponete bueno la persona que aparece a defenderlo es una mujer suponete ¿no? esas cuestiones y para los que necesitan ayuda me parece muy importante también que desconfíen un poco de estas ayudas que tienen que solicitar acá hay alguien que se mete o alguien que encadena o hay alguien que confunde me parece que si tienen que tomar decisiones no es el mejor de los meses creo que es un mes más para no arriesgarse tanto porque está la energía del loco que es arriesgarse a hacer un montón de cosas y que posiblemente uno se arriesgue a hacer un cambio que no salga de lo mejor posible ¿sí? creo que todo lo que venían haciendo anteriormente estaba mejor en meses anteriores y bueno vamos a ver que dice Oyo vamos a ver que dice Oyo vamos a ver que dice Oyo para los que están solos o solas por ahí posiblemente se comunique alguien más joven de signos de fuego ¿eh? atención lo mejor que hay acá es gente más joven atención vamos a ver que recomienda Oyo para esta lectura que es tan rara wow confiar te hace paranoiquear mira que loco wow estrés yo creo que el consejo para Virgo este mes es no seas tan confianzudo sobre todo porque se ve energía femenina dando vueltas a ver si sos mujer y te gusta gente de todo el mismo sexo es lo mismo ¿no? acá hay mucha energía femenina que está complicando las cosas y que no sé si tan real es la complicación sino que es más bien que perturba miren esto chicos yo no lo puedo creer es una persona que se arriesga se tira al abismo dice bueno bueno me arriesgo me arriesgo porque a ver puede ser que uno que venga alguien que yo estoy solo sola ¿no? conociendo gente viene alguien y te promete las mil y una te arriesgas y de repente es una persona o que habla el pedo o que habla superficial o que lo único que hace es llenarte la cabeza con cosas que te hacen mal entonces cuidado con esto cuidado con con los chantas con los falsos gurúes con gente que te endulza el oído gratis gratis cuando todo es tan precioso hay que desconfiar en este caso para mí confiar demasiado no hace muy bien atosiga un poco hay que sanar y hay que moverse hacia un lugar yo no sé chicos para mí es una situación de que no hay que moverse tanto uno quiere cambiar quiere arriesgarse a hacer cosas nuevas y me parece que justo este momento no es para te arriesgaste demasiado Virgo me hace sensaciones mira tu ascendente y tu luna por supuesto para complementarlo porque esto solo no va a decir nada así que bueno 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 vamos a prevenir todo esto chicos nos vemos en el próximo abracito